Ya, otra poesía para la escuela secundario, Amado García se llama, ¿no? Amado García dice así, La sangre o las palabras no tenían más armas que su sangre. Mi hijo, la sangre es un arma, si corre ardiente en tus venas es peligrosa, pero es más peligrosa si se derrama. ¿Quién debe hablar? ¿La sangre o las palabras? ¿Tú quieres las palabras? Ellos callan, callan. Su respuesta tiene filo, fuerza, acero. La letra con sangre entra, la letra que ellos quieren que aprendas. ¿A dónde irás, mi niño hombre? ¿Qué puerta estará abierta donde los hombres hablan y callan las bayonetas? Se acabó la voz humana, preguntas, pides, demandas. Ellos callan, callan. Botas, tanques, cascos, ruedas, hablan un lenguaje extraño. Las culatas de los rifles rompen, tunden en respuesta. Y mi hijo, ¿dónde te encuentras? Te vi tirado en el suelo, libros rotos, huesos rotos. Te vi resistir de pie, te vi detrás de las rejas. Vi tus lágrimas, tu sangre en las heridas abiertas. Te vi desfilar gritando, te vi marchar en silencio. Eras tú, mi hijo, herido, golpeado, preso, callardo, arrogante, serio. Tu voz era el vocerío del pueblo. Tenías un cuerpo, un grande cuerpo y muchas cabezas alrededor de ti. Y un bosque de pancartas marchaba riendo. Eran tuyas las calles y las plazas de Juan José Ríos. Y tus pasos borraban servilicios, cortesanos y acciones de gracia. Preguntabas y todo era silencio, silencio en acecho. Mientras el juvenil vigor se desbordaba. Ellos no dormían, el dedo en el gatillo, listos a contestar con sus únicas palabras. Mi hijo, ¿por qué preguntas si no tienes voz humana? Los blindados no hablan, solo avanzan. Los tanques se rían, las bayonetas se desgarran, golpean con los rifles. Las granadas estallan, las balas no hablan, el acero no sabe de maestro. Y la pedagogía es muy complicada para los granaderos. Los tanques ignoran qué es la dignidad humana. Cuando tu voz de niño hombre se levanta, lo único que saben es que debes ahogarla. Para que aprendas, para hacer que pierdas el coraje, la dignidad y el habla. Para que no sea más el que interroga. Para que aprendas que no tienes derecho. Que la obediencia es ciega. Botas, tanques, casos, ruedas, bayonetas. Machacarán al golpe la letra, con sangre entra. La letra que ellos quieren que aprendas. Y yo que te eduqué para ser hombre. Y yo que te dije, no bajes la mirada. Di lo que piensas, habla. ¿Cómo decirte ahora? Arrodillate y calla. Alza tu voz de niño hombre. Que te eduqué para servicio del país. Que tú serás quien diga la última palabra. Gracias.